Entonces, ok, empezamos contigo Namex, por favor. Hola Seiya, te habla Namex de Bomba Cultural, espero que esté muy bien. Bueno, mi pregunta es, en lo personal, ¿cómo te sientes con el CD2 vs 2 con Guaranjulis? Pues teniendo en cuenta que en Guaranjulis viene pues de un redroll, pues en esta partida se les ve bien, pero quiero saber como más tu opinión personal en Screams y a nivel general. Creo que como jugadores nos conocemos bastante, o sea, hemos sido compañeros por ya, este sería nuestro tercer año, entonces independientemente de que haya cambiado de rol, o sea, la conexión o la forma de entendernos ya está ahí, entonces es un proceso bastante fácil y sí, no hemos tenido problemas en adaptarnos a lo que se necesita del equipo, de nuestra parte. Vale, muchísimas gracias y éxito para mañana. ¿Sigues tú Luis, por favor? Hola, ¿qué tal Seiya? Mi nombre es Luis Olmos de Poplin, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Perfecto, muchísimas felicidades por la victoria del día de hoy. ¿Cómo te sientes con los cambios que hay dentro de tu equipo? Justamente en esta primera partida, ¿cómo sentiste todos esos cambios? ¿Y cómo te sientes que mañana vas a jugar contra Infinity? Nada, entre los cambios ya tenemos bastante tiempo practicando, como si el primer equipo de la liga empezaba a practicar, entonces ya estamos bastante acoplados desde este punto, siento que el equipo funciona bastante bien, pero nuestro primer reto grande, por así decirlo, es el juego de mañana contra Infinity, ¿no? Jugar contra uno de los mejores equipos, contra el campeón, y siento que tenemos lo necesario para ganar, pero al menos tuvimos un buen inicio y estamos felices por eso. Vale, perfecto, muchísimas gracias y éxito mañana. Gracias. Ok, si ves tú, Eric, por favor. Lo sé, ya es un gusto saludarte, soy Eric Antonio de BonusTechMX. Muchas felicidades por la victoria del día de hoy y me gustaría saber ¿cuál crees que fue el factor o los factores decisivos que llevó Isurus a su primera victoria? Creo que nuestro draft era muy superior, creo que nos dejaron los campeones más fuertes del parche ahora mismo y ellos no retribuyeron con sus picks. Tiene una composición muy difícil de ejecutar, creo yo, y nuestros campeones eran mejores, más fáciles, incluso aunque tuvieran un buen inicio, llegó un punto en que simplemente nuestra composición era superior y íbamos a ganar el juego. Perfecto, muchísimas gracias y mucho éxito en los siguientes juegos. Gracias. Ok, si ves tú Camila, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Camila de Locos por los Juegos. Felicitaciones por la victoria. Y te quería consultar, aparte de los entrenamientos, ¿cómo fueron trabajando esto del cambio de líneas y también la comunicación del equipo en sí? Gracias. El cambio de líneas, obviamente, Guarra entrenó por sí mismo, por todo el break que hubo en solo queue, ya llegando a los scrims, la práctica en equipo, están constantemente nuestros coaches ayudándole a aprender siempre algo en cada juego y a este punto ya pienso que es un jungla hecho y derecho, realmente no tiene nada que pedir a las demás junglas de la liga. En cuestión de la comunicación, al principio sí era un poco confuso, pero nos fuimos adaptando bien, identificando qué palabras podíamos usar entre nosotros y la boli en coreana. También toman lecciones ellas de inglés cuando pueden y en general creo que estamos avanzando bastante bien y estamos en un punto en que nuestra comunicación, al menos dentro del juego, es bastante buena. Realmente no es muy complicado, honestamente, hablar dentro del juego, tal vez haya más problemas hablando fuera, tal vez planeando un draft o haciendo un review de un juego, puede ser un poco más complicado, pero dentro del juego no, realmente no, nos va bastante bien en comunicación. Perfecto, genial, muchas gracias y mucha suerte mañana. Gracias. Hola, Celia, ¿cómo estás? Me da gusto volverte a ver. Soy Luis Camina de Son of KS. Hablabas sobre la experiencia que tú tienes con tus propios compañeros y la nueva botlane coreana. Bueno, en este split, ¿ustedes crees que pese más la experiencia que la propia comunicación, o crees que la comunicación tarde o temprano sí les puede afectar un poco como a otros equipos en la liga? No, al momento no creo que la comunicación vaya a ser un problema, ya llevamos bastante tiempo practicando y si sale un problema sabemos arreglarlo rápidamente. Entonces no creo que nos vaya a causar algún conflicto, algún problema, no nos va a quitar nuestro rendimiento y no sé, estamos bastante cómodos. Muchas gracias por la respuesta, Celia. Voy su luz. Ok, ¿sigues tú Miguel, por favor? Saludos, Celia. Te habla Miguel Méndez del código hoy, ¿pero me escuchas? Sí, sí. Ok, primeramente, felicitaciones por la victoria. Y mi pregunta es, ¿esperaban que el equipo se mostrara tan bien como se mostró en stage o tenían algunas dudas? No, nos sentíamos bastante confiados para esta primera semana. Una de las cosas que teníamos planeadas y ejecutamos para este split era ser de los primeros equipos en practicar. Fuimos el primer equipo que empezó a practicar específicamente con el objetivo de jugar bien estas primeras semanas, de empezar a sacar los wins desde lo más antes posible a diferencia del split pasado. Entonces, nos sentíamos bastante confiados, especialmente contra un equipo como KLG, que francamente ha sido de los peores de la liga. Entonces, sí, nos sentíamos bastante confiados hoy, pero tenemos un gran desafío mañana, así que no tenemos, no nos estamos distrayendo por eso. Estamos enfocados en jugar también lo mejor posible mañana. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, suerte entonces en la partida de mañana. Gracias. Ok, ¿sigues tú Renzo, por favor? Buenas, Seiya, espero que estés bien. Yo soy Renzo Vera de Plus Gaming Magazine y quiero preguntarte, ¿cómo te sientes al jugar con jugadores extranjeros? ¿Cómo es la convivencia en los scrims, etcétera? Eh, era la primera vez que me tocó hacerlo, entonces, o sea, no sabía cómo iba a ser, pero hasta el momento son una experiencia bastante normal, no es nada fuera de lo común. Obviamente, la forma de comunicarse tiene que ser básica, usando palabras más básicas, por así decirlo, fáciles de entender, pero en general, o sea, tenemos una buena relación con ellas, ellas nos entienden, nos entendemos a ellas, en el juego nos comunicamos bien, y nada, hasta el momento ha sido una experiencia bastante amena y no hemos tenido ningún problema. Perfecto, muchas gracias por responder y éxitos para los siguientes. Ok, ¿sigues tú Camilo, por favor? Saludo, habla Camilo de FreeKeyApp. Bueno, estabas comentando que ya ustedes fueron de los primeros que iniciaron ensayos y, pues, ya vienen con una trayectoria de entrenamiento bastante amplia. Y, pues, básicamente se vio reflejado el día de hoy. Sin embargo, y analizando todo lo que ha ocurrido, pues, en esta primera partida que tuvieron, ¿qué podrían mejorar para el reto que vendría el día de mañana? Creo que la conclusión que podemos llevar hoy es que no nos van a... Nos sentíamos muy cómodos con los campeones que piquiamos hoy, con el draft que nos, básicamente nos permitió tener KLG y tenemos que darnos cuenta que mañana no va a suceder. Infinity definitivamente va a draftear mejor y no nos vamos a sentir tan cómodos desde el inicio del juego como este. Eso es a lo que tenemos que enfocarnos. Tener una buena planeación y estar en el mejor... La mejor situación posible desde el principio del juego, mañana contra Infinity y nos sentimos confiados de poder sacar el win. Pero sí, es eso. Realmente no nos lo van a poner tan fácil el Infinity. Listo, vale. Muchísimas gracias. Ok, sigues tú, Margarita, por favor. Hola, se llama Margarita acá de EDCTV de Chile. Mi pregunta es, ¿cuáles crees tú que son las principales diferencias entre el Isurus de ahora y el del split pasado, más allá de los nuevos jugadores y de los imports? Creo que en general somos un equipo más competitivo. Realmente pienso que el split pasado, si ganábamos un juego era por un milagro. O sea, realmente no estábamos al nivel de los demás. Estábamos muy atrás en ciertas formas. Ahora siento que somos un equipo muy sólido y podemos enfocarnos en las fortalezas de nuestros jugadores cuando antes, no sé, era súper complicado hasta poder planar un juego y saber cómo íbamos a jugar contra cada equipo. Realmente es una diferencia abismal, simplemente por los cambios de juego, la calidad de los jugadores. O sea, es completamente distinto. Ahora sí podemos competir con todos. Dale, muchas gracias y mucho éxito. Gracias. ¿Qué sigues tú, Jona? Hola, soy Jona, ¿qué tal la cajona de Prensalol? Felicidades por el triunfo. Quería preguntarte, se ha hablado mucho el día de hoy respecto del meta actual y de la gran cantidad de campeones abiertos que están. Incluso algunos nos han comentado que hay como muchos campeones que están muy OP y que al final del día la fase de draft es mucho como de, yo tomo mis campeones, o sea, vamos tradeando campeones que están OP porque la variedad es muy grande. ¿Qué tanto impacta el buen drafteo del coaching staff en situaciones como esta? O sea, tú mismo en la entrevista de hoy estás comentando que el LG drafteo muy mal. Sí, claro. Pienso que es una ventaja del hecho de que habíamos empezado a practicar antes. Todos los campeones ya vimos cuáles son sus fortalezas y habilidades. Ya sabemos con cuáles nos sentimos cómodos y cuáles no queremos jugar. Entonces ya lo tenemos identificado. Y claro, o sea, hacemos bastantes rindones de draft. No solo el coaching staff, también nos importa mucho el input de los jugadores de qué es lo que se sienten cómodos. Y creo que nos ayudó mucho a estar... Realmente no podíamos tener un mejor draft para nosotros este game 1. Nos dieron lo que queríamos y creo que el LG se vio muy perdido. Listo, Seiya. Muchas gracias por la respuesta. Éxito mañana. Ok, sigues tú, Cass, por favor. Saludos, Seiya. Espero te encuentres muy bien. Te saluda Cass del medio de Rocking Games. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las modificaciones que han hecho en su rutina de entrenamiento y comunicación para trabajar con sus nuevos compañeros e imports que ingresaron al equipo? La rutina más o menos sigue siendo la misma. En realidad, los imports, los coreanos, tienen un poco más de responsabilidades por el hecho de que tienen que tomar clases de inglés, que nosotros no. Pero, o sea, esa es como que la única diferencia notable y tal vez en los reviews del juego, en la práctica, que básicamente se tiene que separar, ¿no? en hablar con los coreanos y hablar con nosotros. Básicamente, más trabajo para los coches y para ellos. Para mí, para Guara y para Cerito es básicamente lo mismo. Pero todos los demás tienen que trabajar un poquito más. Perfecto, muchas gracias y mucho éxito en los próximos partidos. Perfecto, Seiya. Pues esas son todas las preguntas. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo y éxito para mañana. Gracias. Adiós a todos. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.